Esta reunión es una reunión seria, es una reunión del compromiso que tenemos todos los municipios que vamos a participar en estos primeros Juegos del Agua. Es una reunión de seguridad para coordinar todos los aspectos que detrás de la competición se van a desarrollar en cada una de las playas, de los entornos en los que se van a desarrollar, desde San Javier, San Pedro, Cartagena, Cáceres, todos los municipios de Breños del Mar Menor. Y vamos a coordinarnos para que tengamos todo controlado y dar la máxima seguridad y tranquilidad, tanto a los deportistas como a todos los acompañantes que van a venir, acompañados de nuestro director general, de Fran Sánchez, que está poniendo todo su empeño para que el deporte en la región, y en concreto de gobernar por Cartagena, sea una realidad en este año que somos la ciudad europea del deporte. Y ese va a ser uno de los epicentros fundamentales del deporte en Cartagena, como son los Juegos del Agua. Del 22 de septiembre al 2 de octubre se van a llevar a cabo en la región, en Cartagena y el Mar Menor, los primeros Juegos Españoles del Agua. Estos son 19 campeonatos que se van a centrar durante estos 10 días, por lo tanto es un revulsivo más para que la región de Murca siga siendo ese referente deportivo en el agua. Esperamos a miles de personas que nos van a visitar durante esos 10 días, en definitiva más de 2.000 deportistas los que vamos a tener, en la primera vez en la historia que se hace un evento de esas dimensiones. Hemos puesto de acuerdo a 10 federaciones deportivas españolas, insisto, 19 campeonatos en los que han venido a la mejor tierra del mundo a disfrutar de la costa cálida.